El contacto de la mano hacia las lentejas Puede haber también acción y puede haber inquietud Puede haber algún momento en el que quizás simplemente apoyes tu mano y observes O cierres los ojos y sientas Puede haber algún momento en el que quizás se puede hacer Puede haber algún momento en el que quizás se puede hacer